Hola amigos y sean bienvenidos a mi IGTV nuevamente En el video de hoy les voy a mostrar como hacer un pan de jamón O mejor dicho como armarlo porque de hecho ya tengo la masa lista Sé que hice trampa pero esta masa la conseguí en el supermercado Es masa de pizza y sirve perfecto Y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando Primero tenemos tocineta, el jamón por supuesto Este es jamón cocido, yo voy a usar dos de estos paquetitos Y me va a alcanzar para dos panes de jamón Un frasco de deliciosas aceitunas sin hueso porque yo las amo Aunque sé que a muchos de ustedes no les gusta pero este es el toque de la receta También tenemos pasas Esta bandeja donde van a caber dos panes aproximadamente Y que más, así Como no tengo rodillo voy a improvisar y voy a estar usando esta botella Con mucho cuidado por supuesto Vamos a tratar de extender la masa lo máximo posible Pero bueno, ¿qué hacemos? Hay que improvisar Y voy a comenzar poniendo un poco de harina en el mesón Para que no se nos pegue la masa Y ahora voy a poner la masa en el mesón Que por cierto la compré el día anterior y creció muchísimo Y de esta masa vamos a estar utilizando la mitad Y de aquí van a salir dos panes de jamón bien grandes y resueltos Y ahora vamos a comenzar a estirar la masa Y voy a confesar que es la primera vez que estoy haciendo esto Vamos a ver qué tal me va con esta botella porque es bastante incómodo Ok, ya me cansé Creo que voy a pedir ayuda porque realmente esto tiene su técnica Y bueno, al final terminamos cambiando de botella Porque la que tenía sí era bastante frágil y podía ser peligroso Y esta botella que encontré Efectivamente es más resistente Pero para el momento en el que estoy realizando esta voz en off Ya tengo un rodillo amigos, no se preocupen Finalmente está estirada la masa Y ahora lo que vamos a hacer es rellenarla La masa necesita estar cuadrada Vamos a empezar a rellenar con el jamón Y como verán estoy dejando un centímetro de cada lado Del lado derecho, del lado izquierdo y del lado superior Mmm, amo las pasas Y ahora voy a tratar de abrir este frasco de aceitunas Creo que me hacen falta vitaminas Pero ahí está Ya la abrimos Y obviamente hay que probar la primera aceituna Porque me encantan Pero el siguiente paso va a ser poner la tocineta Y la vamos a poner de esta forma Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle las aceitunas Bueno, por ejemplo A mí me gustan muchísimo las aceitunas Así que le voy a poner muchísimo En cada hilera Pero eso depende de ustedes Si quieren le ponen menos O le ponen más Eso depende de ustedes Cuando terminemos con las aceitunas Ahora vienen las pasas Y las regamos por todos lados Y eso también es a su gusto Y ahora lo que vamos a hacer con agua Es mojar los bordes que dejamos Porque de ahí es que se va a pegar el pan Y ahora lo que vamos a hacer es Ir cerrando cada lado Para que no se nos salga el relleno de nuestro pan Porque ahora ya vamos a proceder a cerrarlo ¿Ven qué fácil es hacer este pan de jamón? Pero el truco aquí Es en enrollar el pan de jamón correctamente Y eso es lo que estamos haciendo La primera parte la hacemos así Y luego una segunda parte Y yo le di una tercera parte Para que quede bien sellado Ok, este es el primero Que quedó como más largo Me imagino que cuando lo meta al horno Se va a esparramar Y este quedó justo a la medida ¿Qué tal? Ahora le voy a hacer hoyitos con el tenedor Y lo metemos al horno Y voy a batir un huevo Para que cuando terminemos de hacerle los hoyitos Lo barnicemos Y eso es lo que le va a dar un toque dorado al pan Después de hornearlo Y eso es lo que le va a dar un toque dorad Y así claras Y así claras Y así claras Y ahora sí lo barnizamos bien Que quede bien uniforme por todos lados Bueno, es primera vez que hago un pan de jamón y me siento orgullosa Se ve lindo Ya había precalentado el horno previamente a 250 grados Pero debo decir que creo que todos los hornos son diferentes Yo lo puse a 250 grados y como que no calentó lo suficiente Y así que fui jugando con la temperatura Y pasaron 45 minutos y vamos a chequear cómo está mi pan Y lo vamos a ir sacando Y miren cómo se ve mi pan Quedó dorado al menos, no se me quemó Y ahora llegó el momento de picar el pan Para ver qué tal se ve por dentro Y si está bien cocido por dentro Y pues sí, quedó perfecto Y huele divino Y así quedó mi pan de jamón Estoy súper contenta de cómo quedó Huele rico, huele a navidad Me encanta, es mi plato favorito de diciembre Espero que les haya gustado este video Y quizá aportado algún tip Si ustedes también hacen pan de jamón Esta es la técnica que yo encontré en YouTube Y me gusta muchísimo Espero que lo hayan disfrutado Y no olviden darle like a este video Nos vemos pronto Nos vemos pronto